Amigos, bueno, bienvenidos a La Cocina, hoy con una preparación muy, 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 muy especial. Hoy vamos a hacer pizza, pero no cualquiera, no cualquier pizza, es una muy especial. Y se las presento y ahora les cuento de qué se trata. Dale. No se me ocurre mejor forma de terminar la semana que con una pizza al tacho, la propia pizza al tacho, es la clásica, la mejor inigualable, bueno, mejor dicho, no, esta sería la copia de la inigualable, ¿no? Vamos a ponernos en humilde, por favor. Bueno, miren, van a necesitar para esta pizza al tacho o muzarella al tacho, 300 gramos de harina, media cucharada de levadura seca en este caso, una cucharadita de sal y una de azúcar, 50 gramos de manteca, bien blandita, dos cucharadas de aceite, 130 mililitros de agua tibia. Para cubrirla vamos a usar una taza de leche bien caliente, 300 gramos de muzarella, este es un opcional, ¿eh? 50 gramos de queso roquefort o queso azul y cuatro cucharadas de queso parmesano rallado, que lo tengo tapadito, tapadito, para que no se me seque con tanto calor. Seguro, seguro, si no la probaste, has escuchado hablar de la pizza, una de las pizzas más famosas, diría yo, que es la pizza al tacho, o muzarella al tacho del Bartacende, ¿no? La tienen, la tienen. Bueno, primero que nada, con todo respeto vamos a hacer esta receta que está guardada bajo 1500 llaves, imagínense, es la pizza más famosa de Montevideo, es una pizza especial porque no sé si ustedes habrán notado que en la lista de ingredientes no figura la salsa de tomate. Bueno, es una pizza italiana, hecha por un italiano y traída por un italiano a un bar de un español, en realidad, desde hace muchísimos, muchísimos años y que es un clásico de ese bar, el Bartacende, les estoy hablando, es un clásico de esa institución, te podría decir, y que vamos a intentar, intentar reproducirla y contarles todos los secretos para que les quede similar. Nunca nos va a quedar igual, ¿no? Pero nos va a quedar muy similar y muy, muy, muy rica esa pedido de cuca, esta pizza al tacho, que vamos a hacer con ustedes, así que vamos a arrancar. Y no voy a arrancar por la masa, voy a arrancar sino por la cubierta. Ustedes, en la foto, no se ve mucho, ¿por qué? Pero les cuento, por si nunca probaron, ahí la tienen, miren, es una masa, es lo que se llama una pizza blanca, porque no tiene salsa de tomate. Y es una masa que no queda nada que ver a la pizza que estamos acostumbrados a comer nosotros, ¿no? Es una pizza que si bien queda con un pisito crocante, queda mucho más suavecita, más tiernita, porque se cocina cruda junto con la cubierta. No hacemos la prepizza como hacemos nosotros usualmente, ¿vieron? No se hace así. Y ahora, el nombre del tacho es justamente por eso, porque como va todo junto en un molde, vieron que ustedes para hacer la pizza no necesitan una asadera especial o una asadera de pizza, ni nada, si quieren la pueden hacer directo en una asadera, en una placa, en una plancha, lo que sea. Bueno, acá adquiere el nombre de pizza el tacho por eso, ¿eh? Ya vamos a llegar a ese paso, pero vamos con la cubierta. La cubierta que es una mezcla de quesos. Ahora les cuento qué quesos, pero voy a poner a calentar, porque ahora ya se me ha enfriado un poco, la leche. Ah, la voy a calentar en el microondas, pero ustedes pueden directamente calentarla en una cacerolita, en una ollita. Así que voy a calentar ahí y voy viendo. Voy a tratar de que no hierva, pero sí bien caliente, ¿sí? ¿Qué mezcla de queso vamos a usar? Bueno, muzarella va a ser en mayor proporción y parmesano. Y yo hoy le voy a poner un toquecito del queso roquefort, pero ese es un opcional y es solo para el que quiera, ¿eh? Esperen que voy a ir bichando, ¿eh? Entonces, lo que vamos a hacer es como empezar a derretir ese queso con la leche caliente, ¿sí? Y lleva un proceso bien distinto al de la pizza que estamos acostumbrados, ¿eh? Y ya que estoy acá, ya que estoy acá, porque ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver esto con la pizza? No, tranquilos. Esto no tiene nada que ver, pero sí es una muy, pero muy buena recomendación. ¿A qué me refiero? A la máquina de pasta. Hoy les quiero mostrar esta en particular porque es divina. Es en la máquina de pasta Imperia, que es manual, pero está hecha en Italia, al igual que en nuestra pizza. Y es de acero cromado, de excelentísima calidad. Y tiene un cortador duplex que hace la masa en seis espesores diferentes, ¿eh? Imperia te sorprenderá con su facilidad de uso, porque la verdad que la usa cualquiera, todos podemos usarla y nos va a quedar todo muy, muy bien, ¿eh? Súper versátil y te ayuda a crear la mejor pasta fresca casera solo en minutos. Obviamente que la encuentran en los locales de Amo Cocinar, también en la web de Amo Cocinar, que es amococinar.com, porque Amo Cocinar es para todos ustedes que se divierten y disfrutan de la cocina, ¿eh? Es el re que te recomiendo esa máquina. Bueno, ahora sí, volvamos a la pizza. Queso muzarella. Yo tengo muzarella rallada, gruesa, pero me ha llegado información de que en el bar la muzarella no la rallan, sino que la cortan en trocitos. Y también me llegó el dato... Tengo informantes en el bar, ¿tacé me dieron? Me llegó el dato, no sé qué tan así fidedigno, de que la dejan toda la noche a la muzarella como marinando en esta leche caliente, ¿tá? Yo la voy a hacer acá, este, rapidito con ustedes. Y funciona, créanme que funciona. Miren, la muzarella rallada es bastante cantidad, pero piensen que esto, toda esta cantidad de ingredientes es para una pizza grande, ¿tá? Pero ya sepan que acá voy a tener que hacer varias tandas. La muzarella, sola al principio, con la leche bien caliente. Les va a parecer que es poca cantidad de leche para la cantidad de queso, pero no, no se apresuren en agregar más. Siempre estamos a tiempo de agregar, no así de escurrir. Entonces, lo que van a hacer con esto, porque ahora se empieza a ablandar la muzarella, se empieza a aflojar, entonces se va a empezar como a derretir. Lo que vamos a dejar quietita, está unos minutos mientras hacemos la masa. Seguramente la tengamos que seguir calentando. Y ahí usamos de nuevo el micro, vamos metiendo de a segundos, de a 30 segundos, vamos viendo hasta que está bien fundida. Ya llegamos a eso, pero vamos a ir adelantando este proceso así. Ahora sí, vamos con la masa. La masa también es particular, no es la típica masa de pizza, sí comparte algunas características, por ejemplo, que lleva levadura, pero vamos a usar levadura seca hoy. Pero esto es solamente una cuestión de gusto. Si ustedes tienen levadura fresca o prefieren usarla, la utilizan, sepan nada más que tienen que hacer dos cosas. Primero multiplicar la cantidad que yo les puse ahí, que es media cucharada, por dos, el doble de levadura fresca. Y lo otro es que tenemos que hacer la esponja, ¿se acuerdan de eso? Siempre que usamos levadura fresca, disolvemos la levadura con un poquito de azúcar, que puede ser esa cucharita que tengo ya en la receta, una cucharita de harina y agua tibia hasta que hace una espuma así, queda bien esponjosa y ahí la utilizamos. Yo como voy a usar la levadura seca, ya la voy a mandar de una a la masa, así que me voy a ayudar con una espátula y voy a colocar la harina, harina común. Acá mezclamos azúcar y sal. Primero mezclo un poquito, después añado la levadura. Ahí está. Mezclo todo. Este calorcito es beneficioso para las masas, ayuda a las masas a leudar y todo. Igual esta masa no leuda ni cerca como la masa tradicional de pizza que queda responjosa, no. ¿Y por qué? Bueno, entre otras cosas, porque le vamos a poner manteca a esta masa. Son solo 50 gramos, la manteca que quede bien blandita la dejan fuera de la heladera, miren, bien pomadita. La dejan fuera de la heladera un rato, que con esta temperatura, al toque ya van a tener manteca pomada. Entonces, la vamos a colocar acá como en el centro de la mezcla de harina, sal, aceite. Voy a agregar ahora harina, sal, azúcar y levadura. Dos cucharadas de aceite. Ahí está. Y voy a agregar ahora agua tibia. A ver si todavía se mantiene tibia. Sí, perfecto. Agua tibia, no caliente, para no matar la levadura con el calor. Es muy sensible a cualquiera de las levaduras, así que tenemos que tener cuidado con eso y asegurarnos de que el agua esté tibia y no caliente. Entonces, vamos a agregarla al agua y vamos a empezar a formar una masa que ahora la vamos a terminar a mano, por supuesto. Miren que me traje esto para hacerlo más fácil y me quedé con la cucharita al final. Ahí está. Ahora sí. Entonces, puede variar un poquito, un poquito la cantidad de agua que necesitemos para formar la masa. En ese caso, agregamos y punto. Primero siempre empezamos en el bowl, o por lo menos a mí lo que me queda más práctico, por eso se los cuento. Empezamos en el bowl y después ya pasamos a la mesada para amasarla, para lograr un bollo liso, que quede bien, pero bien tiernito. Me voy a buscar un poquito de agua que aunque no esté tibia, igual me va a servir apenas un poquito de agua de temperatura ambiente, que no esté fría. Ahí está. Porque siempre es más fácil armar una masa cuando se pasó de líquido que si se pasa de harina, porque después nos queda re dura. Ahora sí creo que está perfecto. Bien, entonces, me voy a pasar a la mesada, todavía no está ni cerca de formada, pero miren qué obediente que es esta masa. Es muy buena. Ya vamos despejando esto. Entonces, vamos a empezar a unir. Primero esto tratando de no agregar harina extra, pero algo vamos a necesitar para amasar. Pero primero trata de unir todos los componentes de la masa, o sea, que son los propios de la receta, ¿no? Ahí está. Les decía que esta masa no lleva un leudado. La vamos a dejar, sí, descansar unos minutos, pero para que se quede más flexible, la podamos estirar bien y nos quede divinísima. Entonces, miren, la vamos a estirar. Estirar, no, perdón, a amasar. Ahí está. Ven que todavía no agregué harina a la mesada, ¿no? Es tan divina, tan buena, y el amasado siempre ayuda a sacarle la pegajosidad. Aunque a ustedes les parezca que está muy húmeda al principio, cuando arrancan a amasar, van a ver que se comporta muy bien. Entonces, la van amasando así, un ratito, con tranquilidad. Ahí está. ¿Hasta cuándo? Hasta formar un bollito unido, liso, que ya no se ven como grietas. Así es como les tiene que quedar la masa para dejarla descansar unos minutos. No vamos a dejar, de hecho, por más que la dejen una hora, la masa no va a crecer tanto, ¿eh? Apenas se va a quedar más tierna, ¿sí? Pero nada más. ¿Vieron que no usé harina para estirarla? No usé harina, perdón, para amasarla ni nada, ¿eh? Miren, miren este bollo. Es una belleza de bollo. Divina, mirá. Mirála. ¿Ves? Visita, blandita. Entonces, ahora sí, la voy a poner en el bowl, en el mismo bowl que hice la mezcla. No ensucio más nada. Ahí está. La redondeamos un poquito y la dejamos, sí, tapada. Tapada con un, este... Miren, yo tengo acá una que ya está reposada desde hace unos minutos. Y la dejan tapada con un separador, un film, lo que tengan, ¿eh? Ven, miren, acá se ve claramente que, ven que no crece mucho, miren. Creció un poco, sí, porque, bueno, tiene levadura, pero ven que no es la leudada, ¿no? Bueno. Entonces, tapamos ahí, la dejamos unos minutos que se quede descansando. Entonces, les comenté hoy temprano que, por lo general, ¿qué hacemos nosotros con las pizzas? Hacemos la masa, más allá de que la... Miren, es divina, es. Más allá de que la vayamos a armar enseguida o no, por lo general, hacemos la masa y la dejamos... Le hacemos una precocción, ¿verdad? Para que adquiera más piso, para que quede más crocante. Es como la forma tradicional o que estamos acostumbrados a comer la pizza, ¿verdad? Bueno, en este caso no es así. En este caso, y esa es una de las particularidades de esta pizza al tacho o muzarella al tacho, es que el sabor y la consistencia de esta masa es distinta, es especial, es como más suave, es hasta un toque húmeda. Y es porque va a ir cruda la masa junto con esta cubierta que todavía ustedes ni se imaginan cómo va a quedar, ¿eh? Así que la van a estirar. Tampoco es como que requete finita, ¿no? Y acá es donde el molde, el cacho, lo que sería, es muy importante, ¿no? Una asadera pisera pueden usar, algo que sea grande y que tenga apenas una levantadita para poder contener. Exacto. No le ponemos aceite, solo le ponemos apenas, apenas un poquito de harina. Ahí está. Y entonces la vamos a acomodar. Ahí está. Que nos quede lo más pareja posible para que después también luzca bien, ¿no? Luzca linda. Casi, casi como una tarta, exacto. Pero sin la necesidad de levantarle tanto las paredes. Lo que sí es importante es que tenga una, apenas, por lo menos apenas, una levantadita de la masa en los laterales para que contenga. Ahora van a ver cómo vamos a poner todo lo que va arriba. Y ahí van a entender la importancia de esto, ¿eh? También esta masa, esta pizza es con un borde gordito. El que no le gusta el borde, acá, marchó. Este es un borde con tenedor, ahí está. Vamos a aprontar ahí. Tampoco para que no nos quede demasiado grueso. Ahí está. Yo les diría, yo les diría que ahí... Ahí está. Fíjense que es súper dócil la masa, ¿no? Súper dócil. Y el grosor, me interesa que vean el grosor en el cual dejé esta masa. Si quieren, pueden hacerlo un poco más fina. Si a ustedes les prefieren igual las masas más finitas, las pueden... De hecho, digo, sacan una parte y hacen o una asadera, utilizan una asadera más grande o simplemente hacen dos más chiquitas. Siempre, a ver, todo este tipo de recetas, cuando las acaceramos, y ese término existe, siempre corren el riesgo de sufrir la modificación según el gusto, ¿no? Y según lo que le gusta a cada uno. Y eso está bien. Me parece que es la manera también de hacer de las preparaciones súper, súper famosas como esta, hacerlas propias, ¿no? Y llevarlas como a la terrenalidad, o sea, a lo casero, a lo que hacemos nosotros mismos, ¿no? Así que, bueno, sin mérito de querer competir, por favor, con el bar, ¿no? Imagínense, que nada, ni cerca. Pero, pero, todos los que la probaron acá, admitieron que estaba bastante, bastante bien, ¿eh? Bueno, la masa está lista para agregarle el resto de las cosas. Ahora, vayamos al queso. ¿Se acuerdan que hace nada, unos minutos, yo dejé la muzarella en reposo con la leche bien caliente? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, miren, ya acá la cosa está sucediendo. La muzarella se está ablandando, pero todavía le faltan, yo veo la hebra. Eso es lo que no tiene que pasar. Entonces, vamos al micro. Vamos al microondas. Esto es mucho, y les diría que, que fundamentalmente, vamos al micro y les voy contando. Fundamentalmente, lo que va a incidir en qué tanto tengo que calentar esto es en el tipo de muzarella. Las muzarelas son quesos blandos, por supuesto, todo, pero que varían la composición de una marca a otra muchísimo. Entonces, eso va a contar en qué tanto tengo que calentar esto para fundirla y poder mezclar, casi, casi como la fondue. Mira la fondue cuando se empieza, que los quesos al principio como que se separan todos, queda todo como ese aceite disgregado. Bueno, acá como que pasa eso, pero con paciencia, revolviendo de a poco, ir integrando, así, así, vamos a lograr lo que tenemos que lograr, que ahora ustedes van a ver, les va a quedar clarísimo y es muy fácil, ¿eh? Es más fácil hacerlo así que hacerlo directo en la cacerola, porque acá no corremos el riesgo de que el queso haga piso en la cacerola. Mira, ahí está, vamos a mandarlo de nuevo al micro. Calenté nada, creo que unos 20 segundos, lo voy calentando de a poco, ¿eh? A esto le tenemos que sumar un poco de queso parmesano, parmesano o semiduro, algún queso que sea picantón, que sea más sabroso que la muzarella y que también es lo que le va a ayudar después en el dorado, ¿vieron que el dorado de esta pizza es característico también, no? O sea, es una pizza blanca, pero que tiene que tener algo que te atrape, más allá de que no sepas de que no tiene salsa ni nada, ¿no? Ahí está, miren, ya va, miren como ya va cambiando la cosa, ¿eh? ¿Ven como ya se puede aislar la muzarella? Miren, ¿ven? Esto es, ah. Así que le voy a, muy poquito le falta, ¿eh? Es importante que vayan haciendo esto, que vayan integrando la leche a el queso, en este caso la muzarella, todavía no puse nada más, ¿eh? Ahí está. Vamos a completar estos 20, 30 segunditos y ya nos vamos a ver cómo terminamos, cómo termina esta pizza al tacho, muzarella al tacho, como le dicen ellos, porque la denominación, la nomenclatura de pizza es con salsa, ¿no? Bueno, entonces, por eso ellos le llaman la muzarella, muzarella al tacho. Exactamente. Pero miren que esta preparación, el bar la hace desde 1931, 1932, si no me equivoco, o sea, desde el comienzo, sí, sí. Ahora sí, bueno, me voy. Me voy para la... ahora sí, perfecta, mirá, mirá esto. Esto yo sé que te lo querés comer con un pancito, así nomás, ya está, mirá. Bueno, muy bien. Entonces, antes de que se nos enfríe, porque si no, otra vez volvemos a lo mismo, tenemos que volver a calentar, vamos a agregar el parmesano, que yo lo tengo tapadito, ¿vieron? Porque el queso enseguida se reseca con el calor. Son solo cuatro cucharadas y este lo rayan finito, ¿eh? Mezclamos. Por supuesto que el queso parmesano que también funde, se derrite, pero no tanto como la muzarella. Ahora, mirá como lo que recién teníamos como hebras y un poco de líquido, mirá como ya es una crema. Y con esto te voy a cubrir la pizza. O sea, ¿qué puede salir mal, no? Nada. Muy bien, listo. Le vamos a poner un plus, un extra, pero que es totalmente opcional. Y va a ser apenas un poquito de queso azul, un queso roquefort, el que les guste. Y si no les gusta, no le pongan, porque estos ya vendrían a ser como los... los gustos extra de esta pizza, ¿eh? Entonces, masa cruda sobre tacho, o en este caso, lapicera, sin aceitar, solo con una espolvoreadita mínima de harina. Colocamos la masa, le hacemos su parecita y vertemos sin miedo. Háganlo sin miedo, ¿eh? Vertemos esta mezcla sobre... Ahí está. Entonces, ahora simplemente voy a acomodar, a esparcir. ¿Ven cómo es fundamental el tema de la parecita, no? Ahora me entienden. Esparcimos así. Ahí está. Y ahora yo le agrego la mitad. ¿Están de acuerdo? Así el que no le gusta también puede probar. Vamos a agregar la mitad solamente. Y, por supuesto, que en mucho menor cantidad. Solamente así. Gotitas de este queso. Ahí está. Le pueden agregar alguna hojita. A mí se me ocurre que alguna hierba, acá en este tipo de preparaciones que son tan de queso así, les queda muy bien. Pero, bueno, yo no quería seguir agregando cosas y cosas extra a una receta que estoy intentando duplicar. Imagínense, ¿no? Así que, bueno, me voy al horno. Horno que está precalentado, por supuesto, 180 grados. Acá es fundamental llevarla al estante de más abajo de su horno. Y hasta cuándo la vamos a cocinar, lo primero que se nos va a venir es el aroma. Lo primero que se nos va a venir es el aroma. El quesito ese fundido y dorado. Pero, ojo, tenemos que vigilar muy bien la masa. Entonces, si ustedes ven que la superficie de esta pisaltacho está doradita, linda, pero la masa todavía está muy blanca, dos cosas. O bajan un poco el fuego del horno, o, como también me contó mi informante del bar, ellos le ponen una chapa arriba para que no se queme, no se queme la muzarela y le dé el tiempo suficiente a la masa para hacerse. Ustedes lo que pueden hacer es colocar simplemente una asadera más grande, una asadera cuadrada, no importa, que sea más grande y que quede así como, vieron, como que encapsula, como hacen en la parrilla. Ustedes no hacen eso en la parrilla para calentar a veces algunas cosas. Bueno, lo mismo, si pingue la asadera para contener ahí el calor, pero que no le dé directamente y no se nos siga quemando. ¿Sí? Vamos al fuego. Vamos al horno. Que yo acá tengo a la vedette, la tengo lista. Esperen que les voy a despejar todo el panorama para que ustedes la puedan ver bien cuando Elia salga. Esta, ojo, que ya está, está a punto caramelo, ¿eh? Vamos a sacarla. Mirá esto. Miren esto. Miren esto. ¡Bien! Pará, pero no aplaudan todavía. Paren, cálmense, cálmense. Miren, vamos a sacarla. Miren la... ¿Qué? Miren la masa. Ay, qué rico. Ahí está. Entonces, vamos a cortarla, ¿no? Yo digo. Porque así a mí me gusta que vean el interior y eso que tanto les digo de la masa, que queda como más fluflú así. Vamos acá, el corte, mirá. ¡Ah! Bueno, atenti que voy, ¿eh? Voy con el super triángulo y así ustedes pueden ver el interior. Miren esto. ¡Miren esto! Allá está la culpable. Mirá, la culpable de la receta. Vení, Cuca. Vení. Sí. Ah, no tiene micro. No importa, igual. Así la probás mejor. Mejor, mejor que no tengas micro. Así la probás y me vestís. Por lo menos, de pinta, me quedó parecida. Impresionante. No, era para qué hablar. Ah, yo igual te quiero dar un plato. Me compré ese sueño. Qué rico, Cata. Pará, voy a buscar un platito. ¿Quedó parecida de pinta, por lo menos? Más linda. Sí, la verdad. Más linda. Más linda. Bueno, este es para vos, entonces. Qué rico. ¿Puedo probar? ¿Ya puedo probar? Sí, por supuesto. ¿Así le vas a entrar o que le es cuchillo de tenedor? No, así. ¿Así? ¿Qué? Si no es sucia la blusa ni nada de la ropa. Mirá, ¿sabes qué? Y nosotros mientras... Sí, se va a quemar toda. Vamos a copiar la receta, así no vemos esto. Vamos a copiarla, Dani. Se quemó toda, pobre. Bueno, miren, van a necesitar para esta pizza al tacho del Bartacende, que humildemente hacemos este homenaje, vamos a decirlo así. 300 gramos de harina, media cucharada de levadura seca, una cucharadita de sal, una cucharadita de azúcar, 50 gramos de manteca blanda, dos cucharadas de aceite y 130 mililitros de agua tibia. Para cubrir usamos una taza de leche caliente, bien caliente, 300 gramos de muzarella, 50 gramos de queso roquefort, eso es opcional, por supuesto, y 4 cucharadas de queso parmesano rallado. ¡Qué exagerados que son! ¡Qué exagerados! No me quimé tanto, Edu. El bomberito le trae. ¡Qué rico, Cata! Bueno, ya está guardada para... Pará, quedó rica y sí. ¡No, quedó buenísima, Cata! Es que me da vergüenza comer así en cama mucho tiempo, pero está buenísimo. Imagínate que intentar hacer una cosa que como que es tan, tan, tan popular, tan, tan famosa, es difícil. Pero es espectacular además, mira cómo te quedó, divina, es una fotografía, es tremendo. Bueno, bueno, muchas gracias. Te quiero. Bueno, espero que la hagan, prueben en sus casas, hacerla y nos cuentan, siempre nos gusta recibir sus mensajes, sus comentarios, sus sugerencias también, por supuesto, ¿no? Se comunican con la receta, con desayunos, con todo, a través de todas las vías. Facebook, Twitter, en la web, ahí están todas las recetas que vamos haciendo, día tras día, y está también va a estar, así que se las voy a dictar, es www.tledoce.com barra la receta. Y si no, en Instagram también, nos pueden seguir en Instagram. Nos siguen a través de arroba la receta 12, arroba Cata de Palleja también. Yo te sigo y te tengo entre mis favoritas. ¿Qué hacen todos ahí con los platos? ¿Qué están esperando? Juicio, ¿eh? Vamos a conviar a todos, ay, sí, sí, sí. Hoy es viernes, denle, denle, un segundito. Repartimos a todos. ¿Ya vienen todos en fila? Ahí viene Gonza. Adelante, Gonza. No, no, para traer, en serio, platos para todos. O agarramos, bandejamos, o bandejamos. Ah, pero viene gente de otras secciones. Bueno, es lo que genera la cocina, ¿viste? Qué divino, Cata. Más buena idea, inclusive para hacer una entradita en las fiestas, ¿no? Para Navidad, ¿no? Sí, puede ser, sí, sí, sí. ¿Y en la parrilla, por ejemplo, se puede poner? Ay, yo creo que sí, yo creo que sí. De hecho, esto como que una planchita, sí. Una planchita, claro. Esto va con un horno de leña, me imagino yo. Si tienen horno de esos hornos de pan, qué delicia, ¿no? Un horno de barro, un horno... Ay, qué rico ahí también. Qué rico, ¿no? Pero está espectacular, gatita. Bueno, vamos a... Te admiro. Te quiero y te admiro. Ay, adorada. Bueno, gracias a ella. Que le aplauden, por favor, que fue la de la idea. ¡Escuchada! Bueno, me voy a repartir a todos ustedes, ¿eh? Así que ya me despido de ustedes y nos encontramos el lunes, por supuesto. Buen fin de semana. Me voy a Florida el domingo, me voy a votar, pero además... ¡Ay! Hoy es el cumpleaños de mi suegro. Mirá si me olvido de mandarle un beso. Ay, ¿cómo te vas a hablar? ¿Cómo se llama? Guillermo. Guillermo. Beso para Willy, ahora después nos vemos, pero bueno, ya el beso mañana lo es. Y me voy a acudir a mi hermana, por eso el domingo festejamos elecciones y cumpleaños. ¡Bien! Mirá, no seas atorrante vos. Juicio, Gonzá. No. Bueno, dale, me voy a repartir. Les mando un beso a todos. Cuquita, nos vemos el lunes. El domingo, te iba a decir, el domingo, por la pantalla de la tele vamos a ver toda la transmisión de Telemundo a partir de las 7.45 de la mañana, sin duda. Y el lunes acá sin falta en desayunos y la receta, por supuesto. Bueno, nos vemos. Que pasen bien. ¡Oro, bueno y no más! Beso a todos. Chau, chau. Bueno, arranco por acá, ¿eh? ¡Vamos! ¡Oro, bueno y no más!